¡Ven, ven, ven, ven! Arena y el Frente han estado en la Asamblea desde que nuestro presidente era tan solo un niño. Nos han mentido y robado durante más de 30 años. Ahora nos dicen que han cambiado. ¡Le vamos a creer! Por eso, este 28, ¡van para afuera! Venga, venga, hoy le tengo una buena recomendación. Para usted que sufre de reuma, artritis, le duelen las articulaciones, ¡Artrivión! Aplicado, frotado, untado, ¡Artrivión! ¡Es el recomendado! ¡Artrivión! Un producto calidad bioquémical. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total. Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. Las cruciales elecciones del 28-F, cubiertas desde todos los ángulos, minuto a minuto. Noticieros TCS, la fuerza informativa más grande de El Salvador, estará en todas partes. El mayor centro de noticias de televisión. Más de 400 profesionales de periodismo y de producción desplegados en todo el país. Con la mejor tecnología para la producción de noticias en vivo y en redes sociales. Llegamos a más de 50 países. Porque nuestro único compromiso es con la audiencia. Informamos con veracidad. Aquí caben todos los puntos de vista. Minuto a minuto. Elecciones 2021. Iniciando la noche previa, sábado 27 de febrero. Siete de la noche por Canal 6. Domingo 28. La más completa cobertura de la jornada electoral desde las 5 de la mañana. Y lunes minuto a minuto. Resultados a partir de las 5.30 de la mañana. Minuto a minuto. Elecciones 2021. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? Necesitamos diputados que trabajen con nuestro presidente. Para sacar a los diputados corruptos, vota de la siguiente manera. En la papeleta de votación, busca la bandera de nuevas ideas. La bandera celeste con la N de Nayib. Y márcala con una X. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente. El de la bandera celeste. El que tiene la N de Nayib Bukele. Periodismo profesional. Con ética. Y naturalidad. Combinamos juventud. Con experiencia. Con el mejor equipo de profesionales. Para informarle a usted. Al estilo. Tele 2. Arena y el FMLN están dando patadas de ahogado. Este 9 de febrero se unieron con el propósito de darle golpe de estado a nuestro presidente Nayib Bukele. Defendamos a nuestro presidente, destituyendo democráticamente a los diputados con nuestro voto. Marcando la N de nuevas ideas. El partido de Nayib. Toledo. Línea diaria te trae. Soluciones de confianza. Accesibles y deliciosas. Encuéntralas todas en tu punto de venta favorito. Ya mintió y robó. Ya quebró al estado y cerró empresas. Ya pactó con la Mara. Ya sembró odio. Y ya mató. Hoy, además, se quiere tomar todas las instituciones para tener todo el control. Para seguir robando y tapando la corrupción. Derrotemos el odio. Recuperemos el diálogo. Defendamos la paz. Salvemos a El Salvador. Salgamos todos a votar. Con la fuerza de la esperanza. Salgamos todos a votar. Continuamos con más del programa y nuestros siguientes eventos.